Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo y hoy en un pantalla estamos aquí porque vengo a traeros como conseguir FIFA 22 muy barato, lo vais a encontrar aquí más barato que en ningún sitio, vale, por tan solo 40€, vale, bueno también depende de la plataforma que juguéis, os podéis seguir incluso más barato, vale, podéis conseguir FIFA por tan solo 40€ totalmente seguro y pues ya sabéis, conseguir el FIFA muy barato, está FIFA 22 a la vuelta de la esquina, quedan tan solo 20 días para que empecemos a jugar, así que atentos al vídeo y darle a full, vale, a comprar el juego de esta página porque de verdad que os va a salir súper rentable. Antes de explicarlo todo, vale, empezar el vídeo, tenéis en el primero en la descripción mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy haciendo directo Diario de FIFA y hoy a las 12 de la noche estaré en directo haciendo las plantillas definitivas de FIFA 21, vale, me mandáis vuestras plantillas y reaccionamos a las plantillas ya definitivas de FIFA 21 porque ya habréis acabado vuestra plantilla definitiva, así que gente, pasaros por ahí, primero en la descripción tenéis mi Twitch y seguidme por ahí por Twitch para poder verlo todo, vale, así que bueno, también deciros que tenéis en la descripción mi Twitter, seguidme por ahí porque es donde estoy más activo, la red social y también por ahí subo un montón de cositas, sorteos y un montón de cosas que os van a interesar, así que dicho esto, vamos ya con el vídeo cómo conseguir FIFA 22 súper barato, vale, como sabréis está a la vuelta de la esquina y tenemos que intentar ahorrar lo máximo posible, vale, FIFA 22 es uno de los pocos juegos que siguen siendo de pago de esta forma online, ya sabéis que hay muchos juegos gratis y para comprarlo pues muchos podéis tener problemas, vale, así que evidentemente hay que intentar conseguirlo a forma más barata y os traigo la solución para sacarlo muy barato, así que bueno. Antes de nada, tenéis en el primer link de la descripción la página donde vamos a comprar el FIFA, vale, para que encontréis el link, está en el primer link de la descripción y también importante, código Viderky para que os salga más barato, pero bueno, lo voy a explicar ahora todo, vale, pero para que quede claro, está en el primer link de la descripción la página, vale, así que bueno, dicho esto, evidentemente, si te gusta este tipo de contenido y te sirve el vídeo, suscríbete al canal con la campanita activada y dicho esto, vamos ya con cómo comprar FIFA 22 muy barato, así que bueno, ponemos por aquí ya la página, vale, estoy en el navegador y bueno, como veis estamos en una página, vale, estamos en Gamiibo, diréis, que es esta página, vale, Viderky no entiende nada, no os preocupéis, lo voy a explicar todo poco a poco, vale, esta página es Gamiibo, vale, como veis aquí también, pues podéis ver el código de descuento, vale, lo veis en todos mis directos ese cuadrito, vale, Gamiibo, código Viderky para un descuento extra, así que bueno, vamos a explicar de qué va esta página, vale, es una página, vale, la que podéis comprar tanto juegos, tarjetas de prepago, suscripciones rollo Spotify y cosas de esas, vale, en el sitio más barato, vale, aquí lo vais a comprar muy barato y totalmente, evidentemente, fiable, vale, es totalmente fiable la página, vale, yo he comprado aquí un montón de veces, por eso la recomiendo, así que bueno, Gamiibo.com, vale, tenéis por aquí juegos, tenéis para elegir juegos de acción, RPG, FPS, multiplayer, simulation, bueno, plataformas, DLCs, vale, yo sinceramente no entiendo mucho de juegos, así que no sé qué es cada tipo de juegos, no sé lo que son los RPG, esas cosas, pero bueno, si os gustan los juegos de PC, de Play, o lo que sé, queréis comprar cualquier juego, este vídeo va dedicado a FIFA 22 porque es de lo que trata mi canal, pero si os gusta cualquier juego, podéis comprarlo con mi código, de verdad que os va a ser muy barato, así que bueno, tenéis aquí cualquier categoría de juegos para buscarlo por categoría, tenéis aquí plataformas, Steam, Xbox, Origin, Ubisoft, PSN, Rockstar, iTunes, vale, cositas de iPhone, vale, GOG, que no sé lo que es, y more porque hay más plataformas, podéis comprar juegos de Nintendo Switch, podéis comprar juegos de cualquier plataforma, hay un montón de cositas, DLCs, tarjetas de prepago, vale, podéis comprar Netflix súper barato, tarjetas de Steam, de Roblox, no sabía ni que se podían comprar cosas de Roblox, la verdad, porque no entiendo mucho de ese juego, pero bueno, Netflix, Steam, no sé, aquí tenéis de todo, vale, de Valorant si queréis, pues como pavos de Fortnite, supongo que sean de Valorant, vale, las monedas de pago, un montón de cosas, vale, súper baratas, aquí seleccionáis la plataforma, vale, supongo que se está viendo bien, no, sí, se ve la plataforma ahí a la izquierda, vale, aquí, seleccionáis la plataforma en la que jugáis, pues mira, yo quiero cosas de Battle.net de prepago, pues mira, tienes tarjetas del Warcraft, de Overwatch, bueno, el Overwatch, esto directamente es el juego, vale, el Overwatch en 11€, que con mi código te saldría como 9, vale, o sea que, de verdad, muy barato, así que bueno, primero quería explicar eso de qué va la página, también, pues si sois españoles, aquí podéis cambiar el idioma, evidentemente, lo tengo puesto en inglés, pero podéis cambiarlo, pues a otro idioma si queréis, evidentemente, vale, así que bueno, ahí podéis cambiar el idioma, y aquí la moneda, yo tengo puesto en euros, porque vivo en España, evidentemente, pero bueno, si queréis cambiar el idioma, o queréis cambiar la moneda, aquí lo tenéis, vale, así que bueno, vamos ya con lo que queremos enseñar, vale, aparte de esto también comentaros que semanalmente aparecen nuevas ofertas en Gamiibo, vale, aquí tenemos juegos en oferta, el No Man's Sky, que es un juego que rompió bastante, si no recuerdo mal, vale, y está en 10€, vale, tenemos juegos de carreras al 50% off, vale, de barato, Humankind, cualquier juego que queráis, que os gusta, aquí lo podéis comprar, tenemos el Minecraft, tenemos, pero bueno, aquí tenéis, si queréis buscar directamente las ofertas, aquí están, vale, si tenéis cualquier problema podéis hablarme a mí, vale, yo os ayudo, y si no también podéis, aquí tenéis el soporte de la página, vale, tenéis un montón de cositas por aquí, Fortnite, este, pues no sé, que es eso, el Crow Wing Pickaxe, no sé, la verdad, hay muchos juegos, y no entiendo de la mayoría, vale, está, programas de Windows, vale, tenemos aquí el Windows 10 Professional, vale, sinceramente, hay muchísimos juegos, muchas cosas de DLCs, yo ya sabéis que juego a FIFA y poco más, vale, entonces no conozco mucho de juegos, pero cualquier juego que os mole, lo vais a tener aquí, vale, así que bueno, tenéis ahí, pues eso, las ofertas, evidentemente, yo sé que las ofertas son lo que más llaman, así que también son las ofertas, las van actualizando semanalmente, y tienes aquí un montón de ofertas de cositas, vale, tarjetas de PSN, cualquier cosa, así que bueno, vamos ya con lo que nos interesa, Derky, quiero comprar FIFA Points, tío, necesito FIFA Points para FIFA 22, o ya sabéis que si compréis FIFA Points en FIFA 21, y luego jugáis a FIFA 22, los podéis trasladar, vale, las monedas no, pero los FIFA Points, si os han sobrado en FIFA 21, los trasladáis a FIFA 22 sin problema, entonces, Derky, yo quiero comprar FIFA Points para tenerlos, FIFA Points, vale, FIFA 21, tenéis aquí de Origin, de Play, de Xbox, cualquiera, aquí tenéis FIFA Points, 2.200 FIFA Points, si no me equivoco, os costarían 20, 22 euros en lo que viene siendo la página, vale, lo que viene siendo la Play, y aquí os costaría 16, perdón, 15 euros, aquí lo podéis comprar en 15 euros, vale, podéis comprar en 15 euros, y con SmartPrice, vale, que son 13,27, perdón, son 13,27 lo que os cuesta, esto es simplemente el Customer Protection Program, si no lo queréis, pues lo quitáis y os sale más barato, vale, lo quiero quitar, FIFA Points de 20 euros en 13 euros, que además, podéis poner el código Derky, vale, en este caso no, porque ya están en descuento, vale, estos FIFA Points ya están en descuento, tienen ya este código recién aplicado, vale, pero si no estuvieran en descuento, puedes directamente aplicar el código ByDerky aquí, y saldría otro descuento, vale, así que bueno, eso con FIFA Points, quiero comprar FIFA Points para FIFA 22 o para FIFA 21 Derky, pues ahí los compréis súper baratos, ahora, Derky, los FIFA Points me la pelan, yo quiero comprarme FIFA, vale, que quiero comprarme FIFA, que todavía no me lo he comprado, se me echa tiempo encima y no lo tengo, vale, FIFA, vale, tenemos FIFA, por ejemplo, Origin, FIFA Xbox, FIFA también Xbox aquí, vale, evidentemente tenéis que fijaros en la región que sois, vale, aquí tenemos el FIFA de Argentina, el FIFA de United States, vale, el FIFA de Europa, un montón de regiones, vale, tenéis que tener cuidado con eso, por ejemplo, el FIFA valdría 70 euros, creo que vale este año, 60, no sé bien, 60, 70 euros vale este año, vale, aquí lo tenemos con SmartPrice en 43 euros, FIFA 22, vale, podéis comprar FIFA 22 en 43 euros, vamos a quitar los FIFA Points, vale, FIFA 22 y evidentemente podéis comprar FIFA Points, FIFA 22, llenar el carrito y el código lo aplicáis aquí en el carrito, ponéis código Byderky, vale, ahí lo tenéis, como en mi nombre del canal, aplicáis y se os baja el precio, vale, aquí no selecciono el FIFA el SmartPrice, vale, me he equivocado, vale, no selecciono el SmartPrice, pero bueno, aquí quitáis el Customer, vale, y también os sale más barato, quitáis el Customer y lo tenéis más barato el FIFA, vale, así que bueno, vamos a seleccionar el SmartPrice, vale, que me he equivocado, me he equivocado, yo quería que lo veíais lo más barato posible, vale, tenéis muchas opciones para seleccionar, vale, el SmartPrice, vale, sería este, vale, así que seleccionando el SmartPrice, os saldría muchísimo más barato el FIFA, vale, hay aquí ya dos que venden a 49.78, 49.79, pero podéis seleccionar, como he dicho, insisto, el SmartPrice ese, vale, y os sale más barato, vale, así que bueno, ahora mismo, pues aquí lo tenéis, Buigui SmartPrice, 43 euros, vale, tenéis ya el código Basket Market, vale, y bueno, si no os deja poner el código Byderky es porque ya tenéis cualquier otro código de descuento, vale, en caso de que no tengáis el código de descuento, ponéis el código Byderky, vale, yo agradezco, evidentemente, cualquier compra que hagáis es por vosotros, código Byderky os sale más barato, vale, evidentemente agradezco que pongáis el código Byderky, pero si os sale más barato con el código este que os viene automático, dejar ese código, vale, yo no necesito que pongáis mi código, ni mucho menos, lo hago por vosotros este vídeo, vale, así que si con este código sale más barato, no pongáis mi código, no importa, vale, pero si os buscáis cualquier otra cosa que no tiene código ya aplicado, poned el código Byderky, vale, que os sale más barato, vale, a mí me da igual que lo pongáis o no, Sinceramente, pero es por vosotros realmente, ¿vale? Así que bueno, luego tendríamos por aquí Go to checkout, ¿vale? Si queréis comprar el FIFA 40 euros, quiero comprarme el FIFA, tío Ya, quiero comprármelo, ya lo tengo seleccionado Puedes registrarte, evidentemente tienes que registrarte Para que te envíen el juego en Steam Con Twitch, con Facebook, con Google Crearte una cuenta, como quieras, ¿vale? Te registras Y tienes un montón de métodos de pago, ¿vale? Para poder pagar en Gamiibo, ¿vale? Así que bueno, ya pagas y directamente Te envían una clave, ¿vale? Aquí tenéis los métodos de pago, ¿vale? PayPal, Mastercard, Visa American Express, PaySafeCard, Software Banking with Money, ¿vale? Por ejemplo, si la mayoría que me estaréis viendo No sois mayores de edad, ¿vale? Evidentemente no vais a tener Visa, Mastercard, PayPal, y tú le dices A tu padre, papá ponme la tarjeta para comprarme el FIFA Y a lo mejor te da dos guantazos Entonces, pues por ejemplo, os recomiendo PaySafeCard, ¿vale? Podéis comprar tarjetas de PaySafeCard en cualquier No sé, correos Hablo de España, ¿vale? No sé, Latinoamérica, la verdad En correos podéis comprar tarjetas de PaySafeCard De prepago, en el día, ¿vale? En el supermercado día, hay un montón de sitios, ¿vale? Donde sabéis que hay tarjeta de prepago Hay PaySafeCard y con eso podéis pagar fácilmente ¿Vale? Es un código que viene a la tarjeta Y lo introduces y pagas, sinceramente, ¿vale? Así que ya está, es muy sencillo comprar el FIFA, ¿vale? Lo he enseñado para PC, pero si lo compráis Para Xbox lo tenéis también por aquí Y diréis, Derky, yo soy de Play, ¿qué pasa con Play? En Play no hay codes, ¿vale? De FIFA 22, porque están todos agotados Vosotros vais recargando la página por si os aparecen más En caso de que no aparezcan, tenéis otra Solución para comprar el FIFA en Play Que sería comprar tarjetas De prepago y con esas tarjetas Comprar el FIFA, ¿por qué? Porque aquí, imaginar que sois de, no sé Plataforma, región Yo soy de, no sé De España, vamos a poner España, ¿vale? Que es de donde yo soy, ¿vale? Pero bueno, si sois de Argentina, de cualquier país ¿Vale? Poner ahí vuestro país, poner América Poner lo que... Argentina, venga, vamos a hacer Argentina, venga Bueno, Argentina justo no tenía en Play Pero el juego sí estaba directamente para comprar En Argentina, no hace falta que compréis tarjeta de prepago, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo con España directamente, ¿vale? Aquí lo tenemos, España Ponemos España, ¿vale? Y diréis Vale, en la Web Store, en la PlayStation Store, ¿vale? El FIFA vale, pues no sé lo que vale generalmente No sé si son 60 o 70 euros, ¿vale? Pues diréis, vale 60 euros, imaginemos que son 60 Y diréis, vale, pues me compro una tarjeta de 50 euros Y una de 10 euros, ¿vale? Pagándolo en la Play os costaría 60 euros Pong, del tirón Comprando tarjetas tenemos Tarjeta de 50 euros con el Smart Price este, ¿vale? Con el Smart Price, la buscamos la tarjeta de 50 euros por aquí Le damos a comprar y ponemos el Smart Price, ¿vale? Ponéis el Smart Price Ahora, quitamos el FIFA, ¿vale? Que esto ya no lo estamos mirando Y ahora quitáis el de este, el Customer, esas cositas, ¿vale? Yes, I want to remove, ahí está Quitamos el Smart Price, esto La mierda de esta, ¿vale? Y vamos ya a buscar la otra tarjeta Vamos con las tarjetas de prepago, ¿vale? Volvemos a tarjetas de prepago Ponemos, no, mierda, he puesto Xbox Ponemos PlayStation, ¿vale? Ponemos la de 10 euros, ¿vale? Como hemos hecho antes Ahora si sale por aquí, no tengo que buscarlo Voy a tener que buscarlo También si queréis comprar el Plus, ¿vale? El PlayStation Plus también está por aquí, ¿vale? Así que si queréis PlayStation Plus Podéis buscarlo aquí y ya está Así que bueno Vamos por aquí Ponemos otra vez España, ¿vale? Y volvemos a lo mismo Ponéis la tarjeta más barata que encontréis Tarjeta España 10 euros, ¿vale? Y ponéis por aquí el Smart Price Este Smart Price, ¿vale? Ahí estamos aquí Y ya simplemente quitáis el Customer, ¿vale? Quitáis esto Vale, no quiero tener esto, ¿vale? No quiero estar en esto Quitáis eso Se están añadiendo 6 euros por esto, ¿vale? Pero si lo quitáis Sinceramente ya estaría hecho, ¿vale? Ponemos por aquí el código Viderky A ver si me dejara, ¿vale? Poner el código Viderky también Código Viderky Lo tenemos por aquí Descontamos Y si quitamos los 6 euros de esto Los 6 euros de esto Serían 50 euros Bueno, 51 euros menos 6 Sería 45 euros Compráis el FIFA en PlayStation Por 45 euros Cuando os costaría 60, ¿vale? Por eso mismo os recomiendo 100% Que uséis la página, gente Por 45, 40 euros Compráis el FIFA Cuando realmente os costaría 60 euros o más Así que gente Muy barato el FIFA Recomiendo 100% que lo hagáis Así que nada Cualquier duda que tengáis Puedo ver en los comentarios Espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestros subidos y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós